Tu garganta hace magia Gisela, lo sabía, te lo han dicho Bueno, creo que la voz es poderosa de todo ser humano Y mejor si le pones melodía y letra y un contenido muy bonito Entonces hace magia así en el corazón Está tímida Gisela, la siento, tímida, la siento No te preocupes que te vamos a descontraer ahora con puro magia Como tu garganta es mágica, en este programa dijimos también vamos a hacer magia ¿Estás preparada? Listo, me encanta Entonces te lo presento, el ilusionista más querido de la televisión boliviana Oscar Santana ¡Qué grande! ¡Desapareceros demasiado! ¡Qué esperado! ¡Desapareceros! Díselo un placer, un gran fan por si acaso de tu arte Vamos a necesitar una mesita Ahí está la modelo ¿Me va a cortar en dos? Quiero que te acerques por favor La va a cortar en dos, dice Gisela Hoy vamos a hacer magia con estas bolas Las traje en bolsa para que nos aseguremos De que están protegidas Por si acaso estas bolas han sido desinfectadas antes Y de que sean de verdad Por si acaso Pero la vamos a jugar y ya no va a servir Va a servir, va a servir Y quiero que por favor saca las bolas, saca las, examinalas por favor Ronico también, asegúrense que este es un juego limpio Yo la agarré Examina las bolas ¡Apretá la bola! Estas de acá por favor, estas son tres bolas Son tres bolas con las que vamos a jugar Después me he hecho, después me he hecho Está pícaro hoy el mago Se vino con sus bolas de esponja Ni bolas de esponja, claro Sí, correcto, son tres bolitas de esponja ¿Sos buena con los números, Gisela? Más o menos Después le pelo y es para que me... Bueno, eso lo va a hacer hasta tres Súper sencillo con tres bolas Presta mucha atención Una y dos En mi mano Una en el bolsillo Yo no revisé tu bolsillo Por favor, mete tu mano Meta, meta Venga la mano ¿Está la bolita? Ok ¿Está la bola? Está solo una Ok, ¿cuántas bolas acá? No, pero ahí cuando he revisado De repente las tiramos Bueno, vamos a hacerlo de nuevo, ok ¿Cuántas bolas me decías acá? Está desconfiada, Gisela Crédula Bueno, para empezar no vinimos aquí A que lo fregués al marco Ya, ya, ya Perdón, perdón Olvidémonos que Gisela revisó la bola, ok Porque esto es un juego justo ¿Cuántas bolas acá? Dos Vamos a comenzar, no, son tres bolas, Gisela Son tres bolas Voy a remangarme las mangas para que no pensé Sí, porque estás desconfiada, Gisela Para que no pensés que estoy haciendo trampas Pero habían dos aquí Ok, ahora sí Súper limpio Una en mi mano, Gisela Una en esta mano y una en esta mano ¿Cuántas? ¿Qué? ¿Cuántas acá? Dos No, son cero y tres ¿Cómo? No No hay ningún compartimiento en serio que podés examinar Bien, increíble Ok ¡Qué bárbaro! Ok, vamos Un aplauso para el mago, por favor Gracias, gracias, gracias Presta mucha atención, Gisela Son dos bolas Quiero que todo el mundo preste atención en casa Así que voy a dar un paso para atrás Para que vos puedas ver todos en casa Son dos bolas en la mano Gisela Una en el bolsillo ¿Cuántas acá? Sabes que las ha sacado y yo no las he visto ¿Cómo? ¿Cuántas acá? No debe haber nada, pues ¿Estás segura? A ver ¿Estás segura? O sea, según la lógica eran dos, pero ¿Apostarías que no hay nada? Sí ¿Sí? ¿Pone tu mano? Estás en lo correcto ¡Ah! Bien Bien ¡Bien! Entonces Entonces Estás lista para el siguiente juego ¿Ok? Como te dije, vamos a utilizar Una, dos y tres bolas Gisela Pone tu mano así Crónico, por favor Voy a colocar una bola en cada mano Y una en mi mano Cierren sus manos, apreten las bolas Apretando las bolas Apretando las bolas Si hago aparecer dos bolas en tu mano Y en tu mano y en mi mano Estarían impresionados Ahí sí que ya no hay truco Gisela, ya, ya O sea, Gisela está cuestionando Cuestionando todo hoy Ok Uno Dos Tres Abran sus manos No, mentira, no puedo hacer eso ¡Ah! ¡Muy buena! Pero sí puedo hacer esto ¿Querés usar? Casi me la creo Mejor dos bolas Es más sencillo con dos bolas Pone tu mano así Esta es la gran final Gisela así que presta mucha atención Una bola en mi mano Ahora todos en casa Una bola en mi mano Una en tu mano cerra fuertísimo Gisela Y pone tu mano así Ahora, si hago Cuidado, ah Aparecer esta bola Perdón, si meto esta bola en tu mano Sin tocarte ¿Cuántas bolas en tu mano? Dos bolas Pero sería imposible, ¿correcto? No sé ¿Cómo no sé? Pero si la está bien No se puede Ya todo se puede comar Ya la vamos Presta mucha atención A la de tres Dos Uno No te puedo creer ¡No! Bola en tu mano No te puedo creer Primera vez que te he hecho con mi mano Pero viste que ni siquiera te tocó Ajá Un aplauso, señores El mago, el ilusionista Oscar Santana Nosotros nos quedamos acá Ahora soy un fan Gracias Y mucha gente también va a ser fans A partir de hoy ¡Gracias!